muy buenas gente qué tal bueno después de ver este vídeo fugaz que nos comparten la gente de gian para mostrarnos el nuevo dlc que saldrá a finales de este mes un dlc de producciones nuevas producciones y bueno varias cositas que trae algunas cosas nuevas que no hemos visto vale en el mundo de bueno en este juego hemos podido ver pues bueno no tan acabado como parece ser que vendrá en este dlc tendremos nuevas maquinarias y diversas cosas vale bueno paso voy a pasar a leeros el texto que nos comparten en el blog que han compartido como sabéis yo como partner de gian tengo acceso a este contenido vale a la información de este contenido 24 horas aproximadamente antes que vosotros vale entonces este vídeo estoy grabando ayer lunes hoy lunes por ayer vale y bueno he editado un poco el vídeo para editado todo con las imágenes y demás para bueno hablar un poco de lo que no de lo sobre lo que nos hablan en el blog y mientras pues voy mostrando el vídeo cámara lenta y y las imágenes que nos han compartido vale así que bueno venga en este caso yo he traducido el blog porque a mí me lo comparten en inglés vale y bueno hoy vosotros ya lo estáis viendo en español vale oficialmente lo comparten ya en cada idioma así que bueno perdonar si algo no está bien traducido pero bueno más o menos se entenderá todo más o menos como tengáis vosotros ahora bueno empezamos por arriba vale lo que nos comparten necesitas de gestionar tus operaciones agrícolas de forma fluida y sostenible especialmente en lo que en lo que respecta a la logística y la gestión de recursos además debería empezar a la más tu cultivo bueno ya aquí nos hablan de de lo que nos trae el del cmares un poco de todo que tenemos las operaciones agrícolas de forma fluida y sostenible esto no nos está hablando de las placas solares que nos han metido y también de los nuevos de las nuevas los nuevos ventiladores como yo les digo vale más pequeñito y más más sostenible más más mucho de la palabra más asequibles en cuanto a lo a su valor vale a lo que cuesta al costo y bueno nos habla también de la logística tendremos una nave industrial por lo visto con nuestra logística podremos trabajar dentro de ella para almacenar y distribuir nuestro nuestro producto de de producciones vale además podremos lavar cultivos para lavar los cultivos y pues seguramente pues venga en forma de producción de fábrica y lavaremos los cultivos no sé cuáles si serán todos serán los de tierra nada más patatas remolacha zanahoria y estas cosas no lo sé y seguramente pues el valor tras el lavado pues será un poco mayor está por ver si esto será en cada mapa o yo creo que sí bueno cada mapa así seguramente pero seguramente tengamos que poner las nuevas fábricas para poder tener vender ese producto a más alto valor vale con el paquete de producción agrícola de dos modding incorporado por los vistos que ha trabajado un grupo de modding en este dlc pronto podrá ampliar la superación a través de una variedad de opciones de suministro y distribución incluido el almacenamiento esto todo en la nave agrícola de logística nave logística llegar al 30 de abril para pc y consola puede reservarlo ya aprovecho esto por si queréis reservarlo cuando esté disponible si queréis reservarlo a con mi código de partner vale me estaría ayudando un poco al canal aunque el canal trabaje poco así que bueno ya lo sabéis se incluye más de 20 máquinas nuevas edificios punto de venta y más para ampliar su operación ya sea que desee comenzar con algo pequeño o expandir una operación que ya es próspera el paquete de producción agrícola tiene contenido para obtener ganancias tempranas en el juego aquí estamos hablando de ingresos pasivos así como también cosas importantes a las que puedes construir como un centro de distribución en todas reglas un reto diario incluido bueno y la logística vale donde podremos trabajar con nuestra esta carretilla elevadora para almacenar y distribuir los palés comenzar pequeño pero sostenible antes de preocuparse por ampliar la economía construir su imperio logístico puede comenzar instalando turbinas eólicas vale los ventiladores más nuevas más pequeñas y por lo tanto más asequibles los nuevos paneles solares sin embargo vienen con un robot de control remoto que nos limpia del polvo de los campos esto es lo nuevo vale tenemos las placas son las paneles solares ya en mod vale tenemos varios bots ya lo teníamos que no es nuevo farming 19 si recordáis hay un bot que yo mismo hice es algo parecido vale es una zona vale rectangular cuadrada como sea llena de placas solares que nos van dando beneficios en económico vale eso ya lo hice yo en mod para el año pasado bueno vaya pasado para farming 19 y bueno en este farming metido yo no lo he hecho pero si tengo constancia de que hay mod y bueno y ahora ellos lo meten en un dlc con la incorporación de este robot que limpiará el polvo vale me parece una cosa es un acierto vale pero bueno no es nada nuevo en definitiva no es nada nuevo por muy agradables que sean estos ingresos pasivos aún mejores de los son los nuevos cobertizos que puedes construir con los fondos que siguen llegando abiertos cerrados pequeños mediano grande elija también puedes personalizar los antes de usarlos para almacenar máquinas para el fardo o material a graner o aquí no bueno esto es si es nuevo tenemos cobertizos de todas clases en el juego pero no nos dejan personalizarlo antes de usarlo vale aquí nos dicen que podemos personalizarlo antes de comprarlos imagino como para almacenar o para máquinas o para paredes fardos o material a graner vale esto es nuevo es una cosa que bueno por lo menos en consola es nuevo yo creo que ni nada en consola parecido a esto y bueno seguimos creciendo el negocio más tarde notarás que el mercado alrededor de tu granja ha crecido y se ha vuelto más exigente los nuevos puntos de venta tienen precios dinámicos y demanda diaria esto básicamente lo perdimos en farming 22 esto lo teníamos en farming anteriores las demandas diarias o demandas cada dos días que salía una demanda de patatas o una demanda de maíz esto no es nuevo sólo que en el farming 22 esto lo quitaron vale lo todo es la demanda lo vuelven a poner ahora donde no sé si vendrá ya adaptado para todos los cultivos o sólo para el tema de del dlc vale ya veremos máquinas expendedoras puesto de mercado así como un supermercado y una tienda agrícola para productos agrícolas recompensas las entregas rápidas vale la entrega más rápida nos recompensará las entregas un poco más vale el tema de la tienda agrícola bueno esto no lo entiendo muy bien pero ya lo iremos viendo nuevos juguetes para tu granja después de abastecer la tienda de la granja consigue las consigue les un poco de ácido sulfúrico porque bueno el heli chef es esfere lelí esfere un sistema circular de manipulación de estiércol crea un fertilizante líquido combinándolo con aire de los cobertizos para animales listo tienen más fertilizante y puede llamar a tu granja un poco más ecológica no sé si esto quiere decir que creamos el fertilizante líquido con ácido sulfúrico con sistema circular de manipulación de estiércol vale con el estiércol combinándolo con el aire de los cobertizos no sé si esto se refiere al olor al olor del que desprenden los cobertizos de las vacas y los cerdos no sé si será eso combinado con el aire vale la imagen de d que ahí estamos viendo que habéis estado viendo vemos como la tiene como un extractor de aire no sé si tendrá algo que ver con el olor vale el aire olor usted también puede sacar más provecho de sus cultivos el clan el tiger de w de v de w limpia y corta las remolachas azucareras después de secar de separarlas de las piedras y un tambor de lavado produce todo tipo de cultivos lavados que luego se puede vender a precio más alto con su granja granja sustentable y la demanda del mercado satisfecha todavía hay espacio para crecer bueno aquí tenemos un uno un objeto colocable digamos una fábrica colocable que nos permite lavar la remolacha azucarera y separar de las piedras no sé si la misma fábrica nos nos proporcionará las piedras que supuestamente saca de ahí de ese lavado vale no sé si será solo con la remolacha o también la patata zanahoria demás no sé esperaremos nuevas informaciones final del juego gestión o centro de distribución esto me lo ha traducido un poco mal esto es algo en lo que hay que trabajar y construir en 4000 metros cuadrados gestionas tu propio centro de distribución lleno de estantería y cargas pesadas maneja una carnetilla elevadora para descargar los camiones que lleguen a sus muelles de descarga aprovecha la estantería de carga alta con espacio para asientos de palés y empieza a distribuir a los grandes si eso no resulta gratificante que lo hace bueno más cositas vale en cuanto a lo el centro de gestión de gestión de gestión de distribución vale lo que es el la nave para almacenar y demás vale esto una vez logística bueno cositas nuevas cositas que ya teníamos cositas que teníamos en el farming 19 y en el farming 22 no cosas que ya tenemos en mod cosas mejoradas nuevos productos nuevos en teoría nuevas máquinas pero sé si hasta dónde será nueva vale y bueno dc para mí interesante vale estará a la venta el día 30 de abril por 8 pavos vale 8 eurazos si se lo podéis permitir yo lo recomiendo vale para que el farming bueno tenga un poquito más de vidilla y bueno básicamente en cuanto al nuevo farming que hay gente que mucha gente lo está preguntando yo sigo diciendo que aún puede haber nuevo farming este año vale lo pueden anunciar todavía tienen para mí todavía hay un margen de dos meses por ahí para que anuncien un nuevo farming si en dos meses no han anunciado nada habrá que esperar un año más que por mi parte lo 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 firmo vale yo lo firmo porque hay gente que están trabajando en un mod que va a cambiar el farming por completo vale para pc por supuesto y en ese caso en el caso de que saliera un farming ahora el trabajo que tienen desarrollado desarrollado bueno le vendría mal porque la gente mucha gente cambiaría el nuevo farming y no disfrutaría de ese modo así que bueno señores hasta aquí el vídeo un poco largo al final pero bueno espero que os haya gustado y nada déjame en los comentarios lo que os parece y si lo compraré y no lo compraré y demás vale deja tu like y comparte si te ha gustado y nos vemos el siguiente señores saluditos vamos a ver Gracias.